¿Chicos? ¡Tranquilos! No le hará daño a na... ¡Un gatito! ¿Estás bien? ¿Qué te pasó en el ojo? ¿Esto? Bueno, yo... Fue culpa del gato. ¿Qué? Verán, fue algo accidental. En serio, nada de que preocuparse. ¿Seguro de eso, Dog Day? Sí. Entonces... ¿Por qué tu amigo salió corriendo? ¿Qué? ¡Espera! Oh, no. Fue al bosque. Es peligroso. ¡Lo seguiré! Amigo, te acompañaremos a buscarlo. ¿Vale? Pero asegurémonos de que estés bien. Pero... Tranquilo, estará bien. No nos tardaremos mucho. Dudo que él vaya muy lejos. Primero sanemos tu ojo. Te ayudaremos a buscar... Lo encontraremos, Dog Day. Un saludo, ¿está bien? No, no, no.